Gracias a todos, un momento bonito estar aquí otro año más, en una fase de play-off, que nos jugamos todos, hemos pasado por momentos difíciles, perdimos contra Coaccia, el partido contra Astoria no fue fácil, pero bueno, creo que mañana es un momento importante y vamos a aprovecharlo, ojalá sea ese mi regalo de cumpleaños. ¡Gracias!